Yo tuve la oportunidad de viajar a Venezuela en el momento de la luna de miel de Chávez con su población, todo el mundo estaba contento, y vi una cosa que no tenía que ver con Chávez, era una tradición de Venezuela. En Venezuela las farmacias hacen baratillos, doctor, las farmacias privas. Hacían, las farmacias. Ahora no hay medicina, ahora no hay medicina. Ahora no hay, a mí me tocó ir y ver los baratillos. ¿Y qué son los baratillos en Venezuela? Eran, y eso no tiene que ver nada con el chavismo, eso era de antes. Las medicinas cuando ya están cerca del periodo de expiración, las farmacias las ponen casi que a mitad de precio, y entonces eso es, por supuesto que la fecha de expiración se respeta y no es que te están metiendo un plomo. Eso lo vi allá, vi farmacias municipales con, yo comparaba con los precios de Panamá, doctor, y las marcas, ¿no? Porque eran marcas para evitar los genéricos como que dice Alexandra. Y el costo de la medicina era casi que una cuarta parte de lo que costaba Venezuela. Un oyente nos escribe en Twitter y dice, una medicina de Barcelona, una medicina en Barcelona cuesta ya la caja de 28 pastillas, 2.80 euros. La misma en Panamá, una pastilla, 1.89. ¿Una pastilla? Sí, sí. Eso es. Eso no tiene nombre, sinceramente. Bueno, en Panamá, Guillermo, el doctor Ritter también y Alexandra, se prometió hace... Pero no estamos haciendo nada tampoco para... No, hace 40 años, crear lo que se llamaba el Instituto Nacional de Medicamentos, que era que iba a haber todo esto de la medicina privada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas muy serios en Panamá. Las farmacias han forzado al Ministerio de Salud para vender cigarrillos en las farmacias. Es algo que es inusual. Ya querían forzar para vender vinos en las farmacias. Y el Ministerio de Salud ha permitido ese tipo de presión. Y te venden el cigarrillo como si estuvieran vendiendo cocaína, escondido. O sea, no te lo muestran en el público, pero lo tienen escondido. Y Panamá ha permitido eso. Y ya está vendiendo comida. Venden de todo y a veces venden medicinas en las farmacias. Yo creo que esas reglas del juego. Yo admiro siempre, y en plena dictadura de Franco, que conocí la primera vez, el cigarrillo en España, doctor. Se vendía en kioscos exclusivamente para vender periódicos estancos y vender cigarrillos. Nada de que tú en un restaurante podías pedir un paquete de cigarrillos. Entonces, hacia ese mundo debemos ir nosotros. Pero volviendo a la medicina, aquí hay otra cosa que no se ha logrado enmendar, no se ha logrado resolver. Y es la escasez de medicamentos que hay en la Caja de Seguro Social. Sigue, sigue todo. Continúa. Continúa para vergüenza de muchos este tipo de prácticas nocivas a todas luces, que ha generado mucha crítica contra el actual administrador de la Caja de Seguro Social, doctor Ritter. Es que ahí las prácticas de los distribuidores de medicina han sido uno de los asuntos más vergonzosos que ha habido. Hay representantes de empresas de medicamentos, que es, digamos, si es un medicamento único, que no se presentan a las licitaciones. Y por lo tanto, si no se presentan a las licitaciones, va a haber escasez de ese medicamento. ¿Y la provocan? Solo para... Eso es provocado. Eso es provocado. Provocan el desabastecimiento para que después se la tengan que comprar al precio que quieran de una manera directa. O sea, es literalmente compadre hablado. Y hay toda clase de estas prácticas que la única forma que esto se puede solucionar es con una decisión enérgica por parte del Estado, por parte del gobierno, de detener esta especulación y que en realidad ya esto raya en las consideraciones del delito la manera como aquí se está manejando el precio de las medicinas. Pero me pregunto a un oyente que si hay un tema de subsidios en países como España, por ejemplo, al tema de los medicamentos. No que yo sepa, ¿no? Bueno, en España tú has... ¿Subsidios a los medicamentos? No, no, no. El precio no tiene que ver con temas de subsidios. Pero lo que sí hay una cosa en España que debería funcionar en Panamá. Las farmacias no deben funcionar en el Seguro Social. Tú debes ir con la receta del Seguro Social y sacarla al precio. Eso sí, el seguro la va a pagar al precio que es, no al precio que la farmacia dice. Eso se va a prestar, Rubén, para muchas cosas. Pero en España lo que funciona es así. En cualquier farmacia tú te piden medicinas a costos del Estado. ¿Usted recuerda, señor Murgas, el señor de la mesa? ¿Usted no recuerda que el exdirector de la caja de Seguro Social de nombre Sam Jorens, un hombre que sabía de tecnología, supuestamente había modernizado todo con una inversión multimillonaria en computadoras. ¿Ustedes recuerdan eso? Ahí la practicidad es importante. Yo creo que ahí se perdió una buena oportunidad. Por ejemplo, que cada médico tuviera una computadora con acceso a conocer si hay tal medicamento o no en la caja. O sea, para poderlo recetar. Asegurarse que había en stock, se dice en inglés, en inventario. Ese es un ejemplo. O sea, asegurar y evitarlo, dice Rubén, tener que ir a comprar una farmacia tal más cual. Entonces, ahí se perdió una buena oportunidad. Con un hombre que sabía de ese tema. Eso no sé. Lo que se vieron fue un montón de televisores. ¿Usted recuerda, ¿no? Bueno, Guillermo, yo hablo mucho con los médicos. Pero mucho. Y los médicos hablan conmigo. O sea, yo tengo médicos que hacen lo que se llama clínica. ¿Sama qué? Sí, clínica. O sea, que ya hay médicos que no hacen clínica. O sea, no conversan con el paciente. Y yo con todos los médicos que he hablado, hemos llegado a la conclusión de que el seguro tiene que cambiar su cuadro básico de medicina. O sea, están dando medicinas que no sirven, que no funcionan. Sobre todo para la diabetes que está tan presente en Panamá. Están dando medicinas que no funcionan. Porque ya hay medicinas que en vez de tomarte tres pastillas, te puedas tomar una y todo viene incluido allí. A eso no hemos llegado. ¿Por qué? Porque en Panamá hay una... Y vamos a decir la verdad, los laboratorios influyen. Los médicos viajan gracias a los laboratorios. ¿Por qué? Porque el médico es un promotor de la medicina al recetarla. Entonces, ¿cómo la medicina...? O sea, el permiso. O sea, la empresa a la cual tú haces referencia, si el médico genera un documento donde va el producto de ellos, ellos en alguna forma lo estimulan, lo... Claro. Es legal. ¿Es legal? Es legal. Pero rosa un poquito la inmoralidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos en Panamá, sus vacaciones la pasan gracias a los laboratorios que los invitan normalmente porque no es una manera científica de invitarte. ¿Ok? Como a los periodistas que a veces nos invitan a almorzar también, Guillermo. Y eso no es una compra. Invitarte a viajar es otra cosa. No es una compra. Pero una gran cantidad de médicos y eso es una práctica normal en Estados Unidos, en Europa, en Panamá y eso no se ha podido corregir. Los laboratorios lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una manera de hacer lobby para que sus productos se vendan. Lobby, lobby, lobby. Entonces, sí. Pero nosotros, ¿hacia dónde tenemos que ir? Ajá. Hacia un instituto serio de medicamentos en Panamá, que siempre se dijo desde la época de José Renan Esquivel, que nosotros compremos junto con Costa Rica, con Cuba, con Colombia... Para bajar los costos. Para bajar los costos. O sea, entre mayor poder de compra, ese es el éxito, es el éxito de Walmart, que tiene 3.000 tiendas en Estados Unidos y América Latina. Y entonces, por eso tú vas. Y lo que tú logras en Pricemart, los precios no los tiene ningún supermercado en Panamá. ¿Por qué? Porque tienen un poder de compra y lo ejercen. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo funciona el negocio de la medicina. Pero tú nunca ves que en Panamá estos temas se abordan con seriedad. La base de Rubén es que se sabe el problema, se conoce el problema, pero hay falta de voluntad, me parece a mí. O sea, no ha habido... El cuadro básico del Seguro Social es una nulidad. O sea, ya están dando medicinas que no funcionan, que no le hacen nada al cuerpo humano. Y estamos botando plata. ¿Por qué? Porque hay lobby dentro del Seguro también. ¿En qué sentido? Para no sacar esas medicinas. ¿Cómo para no sacar? Para no sacarlas del cuadro básico. ¿Ah, para mantenerla? Todas esas medicinas que están dando para la diabetes, la menformina y todo lo demás. No, ya eso funciona con una sola pastilla. No tiene que estar... ¿Y eso no lo sabe el Seguro Social? Lo sé yo. ¿Por qué no lo van a saber ellos? Dice, dice una... Pero este tema, a mí me gustaría traer a Pichelli y discutir este tema. Obviamente. Y traer, pero discutirlo descarnadamente, porque es así, Guillermo. Como los periodistas también somos influidos a veces. Yo sí creo que hay que invitar a alguien para hablar de este tema, porque ha despertado muchos comentarios entre los oyentes y muchas preguntas. Aquí me dice un oyente que si en España, por ejemplo, el Estado subsidia a las fábricas, a los laboratorios nacionales de medicina, si hay un subsidio. Pero, ¿qué pasa con los que no son los nacionales y no son españoles y son los mismos que tenemos las medicinas acá y los precios son diferentes? ¿El mercado será que los hace bajar el precio? ¿Tú sabes qué hace? Hay un tema de competencia ahí. ¿Qué encarece aquí? El registro médico. El registro. A mí me decía un tío que ya murió, fue dueño de uno de los laboratorios de medicina más antiguos de Panamá, Lapsa. Él me decía, Rubén, no es posible que yo el yodo, cada tres años tenga que hacerle el registro, un producto que tiene doscientos años de... Retrosanitario. ...de metado. Y cada vez que yo voy a hacer ese registro, eso me cuesta cuatro mil dólares. Es decir, una cosa que vale centavos, pero yo lo pudiera vender... Pero el solo hecho de pagar el registro, yo me gasto como cuatro mil o cinco mil dólares en eso, eso encarece el producto. Vamos a cambiar, Rubén, pero, doctor Ritter, Alessandra... Ah, y medicinas que son aceptadas en Estados Unidos, tienen que registrarse en Panamá. Yo me pregunto si aquí hay competencia para ofrecer un mejor precio a la calle Seguro, o sea, esa es la pregunta que me hago, o se ponen de acuerdo, hay complicidad que se queberla. Lo que decíamos con el doctor Ritter, ¿no? Compadre ha hablado. Ah, eso es complicidad. O sea, yo no concurso esta vez para que haya escasez. Qué barbaridad, jugar con la salud de la gente, eso es inhumano, ¿no? Vamos a cambiar comerciales, esto es Infoanálisis, es un programa para la gente inteligente.